Buenos días a todos, Héctor Murrieta de nuevo con ustedes, Gloria a Dios, compartiendo mi reflexión sobre el Evangelio de hoy, Mateo 22, después de ir a Misa, bueno durante y después de Misa, reflexionando sobre este bello Evangelio, bueno todos son bellos, pero hoy en particular se puede decir que me llegó el Evangelio hoy porque me hizo recordar el gran regalo que tenemos nosotros como católicos de recibir a nuestro Señor, su cuerpo, su sangre presente en la Eucaristía y muchas veces no vamos, no aprovechamos, el Evangelio de hoy por si no lo recuerdan o no lo conocen es cuando el rey, un rey ofrece un banquete a su hijo e invita al pueblo, manda a sus criados a que inviten al pueblo y se niegan a ir, simplemente rechazan la invitación, vemos que un hombre de negocios va y atiende su negocio, un ranchero no va por ir a atender su rancho y entonces el rey se molesta, manda a sus criados de nuevo a que inviten, vayan a los caminos e inviten a todos los que se encuentren y vemos que si empiezan a asistir algunos y cuando entra el rey, ve que uno, un invitado no tiene puesto el traje de boda y le pregunta, oye, porque no tienes puesto el traje de boda, de hecho como que se ofende, como es que estás, como es que te presentas sin el traje de boda y el invitado se queda callado, no contesta y entonces manda, el rey manda a sus criados que lo saquen a las tinieblas y es cuando vemos, termina esa parte del Evangelio, cuando sabemos, cuando nos dice que muchos son los invitados, pero pocos los elegidos así que hermanos, bueno, cuando menos para mí, este Evangelio me recuerda, nos debe de recordar el gran regalo que tenemos nosotros, como dije al inicio nosotros los católicos, si no lo aprovechamos, estamos invitados todos los días, no solo los domingos, todos los días hay un banquete Dios ofrece un banquete diario, un banquete en honor a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y estamos invitados nosotros los católicos, pero para compartir plenamente en el banquete tenemos que vestirnos con el traje de boda y en este caso el traje a mi ver es estar vestidos en gracia para poder recibir a nuestro Señor, debemos estar en gracia, en un estado de gracia, es decir, ir a confesión y que nos absuelvan de nuestros pecados mortales para estar en gracia y recibir a nuestro Señor así que los invito hermanos a que nos vistamos de gracia, vayan a confesión y los voy a tener en mis oraciones, que Dios los bendiga, gracias gracias